¡Puro swing, swing, swing! ¡Latino! El Zulia es De un gentilicio muy noble Regionalista cual roble de profunda sencillez El Zulia es Un rayo que parte el cielo Con deslumbrantes destellos que hacen la noche un placer Y sol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Grisol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Samantha Cristina, hermosa como mi Zulia El Zulia es Cuna de un lago glorioso Y de un sol maravilloso que nos calienta la piel El Zulia es Un puente que es el orgullo Que entre vientos y marullos siempre imponente se ve Grisol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Grisol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Bendita tierra de fervor chiquinquireño El Zulia es Lugar de un sagrado encuentro De la China su aposento Santuario de amor y fe El Zulia es La gaita que es el sentir Del cotidiano vivir Y amor de este pueblo fiel Grisol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Grisol de fe, pasión de amor que atesora A esa virgen protectora que da cobijo a su grey Gracias mi Dios porque nací en esta tierra Que con tu manto cubrieras y tus bondades le dieras Así es, mi Zulia, así es Te amo, mi Zulia ¿Qué subiste vos? Vas a compartirlo Y vos ajá Dale pues Vamos a grabar Vamos a grabar Puro Puro ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Latino! Mira la cámara, el arreglo, el arreglo ¡Oh, oh, Dachi! Dale Santana ¡A cobardio! D olmuş ¡Golera La cámara, el arreglo Entra Versitos Tres